Hola a todos. Bienvenidos a la tercera edición del espacio Inspira en Sanitas. En las anteriores ediciones tuvimos a dos ejecutivas de primerísimo nivel que nos contaron cómo han transformado y cómo están transformando sus compañías, cómo están innovando. Líderes en Google, líderes en Microsoft. Hoy tenemos también un líder, un innovador, muy querido por toda España. Es un placer presentar a nuestro invitado de hoy, que es Saúl Cravioto, piragüista profesional y miembro del equipo Sanitas. Muy buenas, Saúl, y bienvenido. ¿Qué tal? Un placer estar aquí contigo y charlar este rato. Saúl, muchas gracias a ti por hacer un hueco y estar aquí hoy con nosotros. Has interrumpido tus entrenamientos y la verdad es que nos hace mucha ilusión máxima que un miembro del equipo Sanitas podamos entrevistarlo en este espacio Inspira. Bueno, nos hace mucha ilusión y a mí especialmente me resulta un honor. Es un honor que una persona y un deportista de tu trayectoria haya sacado este hueco y además se deje entrevistar como lo vamos a hacer tú y yo en los próximos minutos. Pero empecemos por el principio. Vamos a recorrer un camino largo, pero empezamos por el principio que siempre es lo adecuado, empezar por el principio. ¿Cómo empezaste en el mundo del piragüismo? No es un deporte que todo el mundo practique de manera masiva. ¿Qué es lo que te llamó a empezar ahí? ¿Cómo empecé en esto? Hace mucho ya. Me viene de tradición familiar mi padre. Era piragüista. Bueno, sigue siendo piragüista. Es su pasión, es lo que más le gusta. Y sigue entrenando todos los días, incluso compitiendo. Tiene 65 años y sigue entrenando. Y fue un poco el que me inculcó los valores y la pasión por el piragüismo en concreto. O sea, yo cierro los ojos y me visualizo de pequeño navegando por embalses, por lagos, por los pirineos. Me acuerdo que de pequeñito mi padre iba con la piragua, se ataba una cuerda en la popa, en la parte de atrás del kayak. Lo ataba a mi parte delantera de mi kayak. Íbamos a pasear por los lagos. O sea, no sé, de muy pequeño. Estoy hablando con 5 o 6 años. O sea, toda mi vida he ligado a este deporte. Y bueno, poco a poco fui creciendo, fui amando más este deporte. Y hasta hoy. O sea, que toda mi vida. Bueno, claro, entiendo que en un momento dado empiezas a competir y empiezas a ganar. Y para ganar tantas veces hay un espíritu competitivo detrás que alimenta el ganar. Ese espíritu competitivo, ya desde pequeñito que estabas ahí con tu padre, igual intentabas ya adelantar o no? O se entrena? No, yo creo que de pequeño lo que hacía era lo que tenía que hacer un niño, que es disfrutar. Mis hijas, por ejemplo, las dos hacen deporte, hacen natación. La mayor está empezando a volei. A mí lo que me gusta que hagan los niños, o mis hijas en concreto, es que hagan un gran abanico de deportes. Que prueben, que disfruten, que se lo pasen bien, que se empapen de los valores que te aporta el deporte, los buenos hábitos de alimentación, de ejercicio. Es lo que tiene que hacer un niño, disfrutar. Y es lo que hacía yo. El tema de ser más competitivo, pues yo creo que te lo va atrayendo el día a día. Con el paso de los años, empecé a competir con 10, 11, 12, 13 años. Empezaba a ir a campeonatos a nivel regional, autonómico, incluso nacional. Ahí es donde ya empezaba a ver que me picaba, que tenía ya ganas de meterme en la final, una vez en la final aspirara. Yo creo que ha sido ir subiendo escalones con el paso del tiempo. Y donde realmente empecé a tener esa ansia competitiva y a soñar más a lo grande, se podría decir que fue a partir de los 14, 15 años. Cuando ya me llamaron para ir a la selección española de piragüismo, y ahí es donde ya empecé a soñar más grande, a intentar ir a los Juegos Olímpicos, con 15. Ahí es donde marqué yo, digamos, el salto de disfrute a, oye, vamos en serio, que se nos puede dar bien esto. Acabas de decir una palabra que en Sanitas utilizábamos mucho, que es sueño. Me parece una palabra poderosa. Además, en tu propia cara, cuando estabas diciendo sueño, mirabas hacia arriba, yo ahí ya cambié mis miras y en un momento dado dije, puedo hacerlo mejor, puedo ser mejor. Pero me imagino que está muy bien soñarlo, está muy bien pensar que puedo ser muy bueno, pero para esto hay un entrenamiento que no debe ser fácil. O sea, tengo curiosidad por saber, Saúl, tu día a día, ¿qué haces cada día? Mi día a día, bueno, es complicado. Es la parte que quizá la gente no ve, ¿no? La gente suele ver esos 30 segundos de la competición cada cuatro, cada cuatro años, pero detrás hay miles y miles de horas de entrenamiento, hay cuatro inviernos, cuatro veranos, hay lesiones, hay estar lejos de la familia, entrenando por Sevilla, por Asturias, viajando. Mi día a día es de lunes a sábado, entramos todos los días de la semana menos el domingo, a veces incluso también el domingo, y hacemos como unas 5 o 6 horas al día de entrenamiento. Lo que es subido en una piragua, metido en un gimnasio levantando pesas o yendo a correr, a la bici. Si nos ceñimos a, desde que salgo de casa hasta que llego a casa, salgo a las 8 y media de la mañana y llego sobre las 7 de la tarde. O sea, mi jornada laboral es bastante larga, porque después del entrenamiento pues tenemos que visualizar vídeos, tenemos que estirar, tenemos que calentar, al final son jornadas duras, mardonianas, en las que tenemos que estar todo centrado en el tema físico, la alimentación, el descanso, todo. Es duro, pero cuando haces lo que te gusta, cuando haces lo que te apasiona, pues no sé, tampoco, todo eso queda un poco al margen. No, no, pero está claro que tenías un sueño y lo has conseguido, pero te has esforzado cada día, ¿eh? O sea, no, 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 cada medalla nadie te ha regalado, no te ha regalado nada. ¿Qué te ha enseñado el deporte, Sabor? ¿Qué te ha enseñado el deporte? ¿Qué lecciones tienes del deporte? Tú has nombrado antes también a tus hijas, ¿no? Y decías que nos gustaría inculcarles cierto deporte. ¿Qué valores crees que transmite el deporte? ¿Qué me ha enseñado el deporte? Pues, por ir un poco más a lo profundo, que la felicidad no te la da el éxito, no te la da la medalla. Evidentemente, cuando consigues una medalla olímpica, bueno, es algo muy bonito, es una explosión de sensaciones, sensación incluso hasta de alivio, como que todo ha merecido la pena. Mucha felicidad en ese momento, pero la felicidad te lo da el camino. El mejorar el día a día, el ver que de una semana a otra o de un mesociclo a otro has mejorado esa décima, has mejorado ese aspecto técnico que tenías que mejorar, no sé, el compañerismo, el ver que todos remamos en una misma dirección, el buen rollo, el buen feeling, no sé, el disfrutar el camino. Eso es lo que me ha enseñado el deporte, ¿no? Que no solamente es llegar el día de hora H, llegar y arrasar o conseguir esa medalla. Es que hay que disfrutar del camino y que hay que, pues bueno, no dejar de lado, no obsesionarte con el objetivo, sino disfrutar de todo lo que hay alrededor, de toda la gente que te apoya, de toda la gente que está en tu entorno. Y eso es lo que más, el aprendizaje que me lleva de todo esto. En torno a eso, último año y medio, pandemia, venían las Olimpiadas, no ha sido fácil para nadie en el mundo, pero me gustaría saber especialmente cómo lo has vivido tú, qué sentimientos, qué pensamientos... Tengo gran curiosidad en ahondar en este tiempo. Bueno, pues lo he vivido, supongo que como cualquiera que nos esté escuchando, como tú, con mucha incertidumbre. Han habido muchos altibajos físicos también, porque los deportistas al final, para llegar bien el día 20 de agosto de 2021, por ejemplo, en fecha clave, tenemos que tener una planificación hecha de mesociclos de trabajo aeróbico, trabajo específico, de fuerza hipertrofia, fuerza máxima... O sea, nosotros lo tenemos todo con picos de forma, una preparación física que lleva mucho trabajo detrás, por parte de mi técnico, de mi entrenador, y que te descoloquen las fechas y demás, pues eso es un desajuste bastante importante, que la gente, a lo mejor, quien no está metida en el deporte no comprende. Pero más que el aspecto físico, es el aspecto mental. Ha habido muchos altibajos emocionales, de... se hacen los Juegos Olímpicos, no se hacen, se posponen, se atrasan unos meses, ahora de repente es para el año siguiente, pero si no se hacen en el año siguiente, ya se anulan y tienes que esperar ocho años, ocho años preparándote para unos Juegos Olímpicos. O sea, esos altibajos emocionales han sido, yo diría que lo más complicado. Pero ya está, hay que quedarse con lo positivo, se han hecho los Juegos, yo creo que se ha lanzado un mensaje, además, estos Juegos han sido históricos, porque se ha lanzado un mensaje a la humanidad de que dentro de las restricciones, de las dificultades que el virus sigue haciendo de las suyas, pues se ha lanzado el mensaje de que todo, más o menos, está engranando, que está avanzando y que se han podido hacer, por lo menos, ¿no? Dentro de que no había público, de que han sido unos Juegos un poco más descafeinados, ¿no? Sin público y con todas las restricciones, pero se han podido celebrar y eso es lo importante. Hay que quedarse con lo positivo. No, 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 ha habido una medalla, una medalla en el S4, en el que te contaba una vez que todo España estábamos dando la pala allí en esos, como tú decías, en esos segundos, porque al final te jugabas todo en pocos segundos. Has dicho algo muy interesante que me gustaría ahondar. Bueno, todo lo que has dicho es muy interesante, pero hay una cuestión que has tocado la parte emocional. Para cualquier reto o sueño que quieres conseguir en la vida, la gestión de las emociones es muy importante, ¿no? La capacidad que tenemos de generar pensamientos por segundo es muy elevada. Imagino que, tú lo decías, ¿no? Alguien que se juega tanto en tan poco tiempo y tiene que estar preparando tantos años con tanta intensidad todos los días, es que las subidas y bajadas de las emociones, del pensamiento, deben ser muy habituales. ¿Cómo gestionas tú esto y cómo superas sobre todo los malos momentos? Malos momentos, uff. Bueno, me gustaría, sí, sí, los hay, los hay. Hay más de los que la gente ve, ¿no? Pero, no sé, no hay una fórmula, no hay una frase que diga, si haces esto, esto y esto, vas a superar esto. Yo creo que a veces, depende, cada ser humano es de una manera, lo gestiona de una manera, es más optimista, más pesimista. Cada ser humano es un mundo, ¿no? Al final, muchas veces se supera con el tiempo, pero sobre todo se supera con estar bien rodeado. Yo, si en algo soy bueno yo, tengo que reconocer que soy de los mejores, es que siempre me he sabido rodear de un buen equipo, de buena gente, de buenos entrenadores, de buenos compañeros, de mi familia, de mi mujer, al final, yo creo que todo eso ayuda a superar esos momentos, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo, en 2015, yo creo que es el año en el que más toqué fondo yo, ¿no? Estuve incluso a punto de dejar el piragüismo, porque en mi deporte, para ir a los Juegos Olímpicos tenemos que clasificar el año antes. Tenemos un campeonato del mundo, donde tenemos que clasificar, y si no lo conseguimos, tenemos una especie de repesca en un europeo que hay dos meses antes de los Juegos, como una última oportunidad. Pues yo para este Mundial de 2015, recuerdo que estaba, bueno, obsesionado con el piragüismo. Era como que quería arrasar en ese Mundial, fui super serio, pesaba la comida, me pesaba yo a diario, lo medía todo, no salía a cenar con mi mujer, porque al día siguiente tenía que entrenar, era como que vivía por y para el piragüismo. Y llegué a ese Mundial, quería clasificar a lo grande, y llegué con tal nivel de presión que no solo no clasifiqué, sino que me quedé fuera de la final. Para mí ese momento fue de los peores que he vivido. Yo nunca he llorado por el piragüismo, tengo que decir, no pasa nada, pero nunca me había emocionado. Recuerdo que ese día estaba en Milán, en Italia, en el hotel, después de competir, de haber quedado fuera de la final, llorando con unos lagrimones. Estaba derruido. Sentía que había fallado a mucha gente, a mi entrenador, a todo mi equipo, porque yo soy la cara visible, pero debajo mío o a mi lado hay un equipo enorme, a patrocinadores, toda la gente que te apoya en ese momento. Sentía como vergüenza, era una sensación, no lo sé, nunca lo había pasado tan mal. Incluso tomé la decisión de dejar el piragüismo, hablé con mi entrenador, hablé con mi familia, con la federación, hasta con el Consejo Superior de Deporte, que te llevaba a anunciar mi retirada. Pero fueron pasando los días, fueron pasando las semanas y gracias a ese entorno del que hablaba, de la familia, de mi mujer, que sentí el apoyo de, oye, si decides continuar, vamos a estar a tu lado, si decides dejarlo, vamos a estar a tu lado. Y poco a poco fui desinflando y fui viendo ese choque, esa situación de tocar a fondo con otra visión. Fui cogiendo otra vez ganas, fui cogiendo ilusión y dije, vamos para adelante, vamos a intentarlo en esa última repesca, en ese europeo que teníamos antes de los Juegos de Río. Pero me lo tomé de otra manera, intenté no obsesionarme tanto, intenté disfrutar del camino, ese aprendizaje del que te he hablado antes. Y bueno, pasé de estar a punto de retirarme a ir a ese europeo, clasificar a última hora, ir a los Juegos Olímpicos y conseguir dos medallas, doblar mi palmarés olímpico. O sea, pasé de estar a punto de retirarme a doblar mi palmarés olímpico. Yo creo que a veces es hasta bueno fracasar. Yo todos los éxitos que he tenido grandes en mi vida vienen después de un gran fracaso, porque a veces cuando chocas contra un muro constantemente, a veces es bueno parar, sentarse y decir, oye, cambia la dirección porque aquí hay un muro. A veces te hace sacar la mejor versión, el fracaso, y ese es un aprendizaje que me enseñó ese año. Es muy espectacular lo que nos acabas de contar y tienes un montón de aprendizajes. Yo creo que toda la audiencia va a conocer a un Saúl diferente, perdón, que no conocíamos. Deportista más laureado olímpico, español. Por eso decía que cualquiera querría estar aquí para poder, junto a David Kahl. Llegar es muy difícil, pero mantenerse debe ser absolutamente complicado. ¿Cómo te has reinventado, especialmente en los últimos años, para poder seguir estando en primera línea? Pues yo creo que todo reside en lo que hablábamos antes del sueño. Tienes que tener sueños, tienes que tener siempre ilusiones. Si no tienes un sueño claro y un objetivo claro, pues no tienes esa motivación para despertarte por las mañanas, con esa ilusión de ir a comerte el mundo, de ir a entrenar. Y siempre lo he tenido claro, después de cada ciclo olímpico, después de Pekín, después de Londres, después de Río, después de haber obtenido éxito, lo que hay que hacer es disfrutar de él, porque para eso sufrimos tanto, también hay que disfrutar del éxito, pero enseguida poner los pies en el suelo y marcarte nuevos retos y nuevos sueños. Yo siempre hago lo mismo. Después de cada Juego Olímpico, me reúno con mi entrenador, quedamos para comer o para cenar, nos miramos a la cara de uno al otro y decimos, ¿qué? ¿Qué hacemos? Uno más, lo dejamos aquí. Y si hay ilusión y chispa y tienes claro tu sueño y tu objetivo, pues lo más importante es eso. Trazar un plan, planificarte bien, teniendo presente que van a haber muchos baches y muchos inconvenientes por el camino, pero trazando siempre un plan, intentar no salirte mucho del guión y trabajar, trabajar y trabajar. Yo creo que es la fórmula y el denominador común, ya sea en el deporte, en el mundo de la empresa, en el mundo académico, en alguien que esté preparando una posición, en lo que sea. El denominador común es tener claro dónde quieres llegar, trazar un plan y trabajar, trabajar y trabajar y saber que nadie te va a regalar nada. Eso yo creo que es lo que ha hecho que me pueda mantener el tiempo y no creerme nunca que estoy ahí en las nubes, siempre con humildad y con los pies en el suelo, respetando a los rivales. Me parece muy poderoso, Saúl, todo lo que nos has contado. Tengo que decirte además también que en Sanitas van a creer que habíamos preparado la respuesta, porque nuestro plan estratégico está marcado con... tenemos un sueño. Y va a parecer que te había adelantado la respuesta. Pues no lo sabía, lo prometo. Has hablado antes de... estoy en Asturias entrenando, ya ha llegado el frío, recuerdo una videollamada que tuvimos antes de ir a las Olimpiadas, que era muy temprano, ya sé como a las 8 de la mañana, ya estabas entrenando, pero en un entorno natural absolutamente espectacular, todo verde, mucho sol. Una de las cosas que estamos trabajando en Sanitas y por las que estamos realmente preocupados, más ocupados en hacer cosas en todos los temas de sostenibilidad. Y obviamente es una de las cosas que te quiero preguntar, ¿no? Tu posición, ¿cómo ves las cosas en el entorno del cambio climático? Si creemos que todos... si crees que todos estamos haciendo lo suficiente, si podemos hacer más. ¿Tu visión? Bueno, yo siempre he sido una persona muy concienciada con el tema del medioambiente, de la sostenibilidad. Intento inculcárselo a mis hijas. Tengo una niña de 6 años y otra de 3, la mayor por supuesto, pero la pequeña de 3 añitos, ella cuando sacaba el yogur ya sabe que tiene que llevarlo al plástico, sabe diferenciar los contenedores. Quiero decir, que si una niña de 3 años puede cualquiera, intento inculcárselo. Creo que a nivel de mi entorno sí que estamos avanzando. A nivel mundial, a nivel planetario, pues no lo sé, supongo que hay muchas cosas que avanzar. También es verdad que no todos llevamos el mismo ritmo, no se puede comparar a lo mejor, no sé, Asia con Europa o Europa con África. Yo, por ejemplo, he estado en los últimos 5 años en Gambia, en Mozambique, el último viaje fue a Madagascar hace año y medio. Dile tú a una familia, a un paisano que difícilmente lleva un plato de arroz a su familia, que tiene que reciclar, no tienen ni contenedor amarillo. Ellos no saben lo que es el reciclaje, básicamente. Yo he visto con mis ojos llevar carros de plástico o de basura, tirarlo al océano. Al final sí que es verdad que tenemos que evolucionar muchísimo, cambiar muchas cosas, pero creo que estamos yendo en la buena línea en general. A nivel particular y a nivel empresarial, por supuesto, que para mí es un honor, me honra sinceramente formar parte de Sanitas y los valores que representa por todo lo que hacéis con el tema del medioambiente, sin ir más lejos, hace unos meses con el bosque metropolitano, que estuve en el evento, no sé, todo lo que estáis haciendo, por la salud de las personas, por el bienestar de los seres humanos, pero también por lo que hacéis por el medioambiente, es algo espectacular y de verdad que es un orgullo todo lo que hacéis. El orgullo es nuestro que estés en nuestro equipo, Saúl. La verdad es que me estaría contigo aquí horas, pero se nos acaba el tiempo. Pero sí que quiero hacerte la última pregunta. Nos situamos en 2025. Vamos a ponernos en poco tiempo para pensar que son retos alcanzables. ¿Qué te gustaría que hubiera cambiado como sociedad? ¿O hacia dónde crees que debiéramos trabajar para que en 2025 tuviéramos una sociedad mejor? Ostras, pues, ¿qué cambiaría la sociedad? Pues quizá que no haya tanta crispación, por ejemplo. Creo que estamos un poco tensos en general como sociedad. Y no sé, me gustaría que la sociedad supiese detectar la gente que resta, la gente que divide, la gente tóxica, la gente que destaca el dramatismo, que destaca lo negativo, que supiésemos detectarlos y aislarlos y que aflorara la gente buena, la gente con buenas ideas, optimista, la gente que suma, que multiplica, que tiene actitud, que tiene ganas y que fueran nuestros líderes. Eso, como sociedad, me gustaría que fuera así. Que no hubiese tanto movimiento de avispero. Bueno, qué bueno, que aíslemos a los que restan y que potenciemos a los que suman. Saúl, la verdad es que ha sido un honor. Tengo que decirte que ha sido un honor que nos hayas dedicado este tiempo. Es un placer que formes parte del equipo Sanitas para nosotros y que es un orgullo y esperamos que estés con nosotros los que nos acompañes durante muchísimo tiempo. Gracias por venir hasta aquí. Muchas gracias por invitarme. Y nos veremos pronto. Gracias. En la audiencia yo creo que hemos disfrutado de un Saúl maravilloso porque es así. Como palista ha demostrado ser el mejor del mundo y permanecer muchos años. Y como persona hoy creo que nos ha descubierto a un Saúl que muchos ya sabíamos que es maravilloso. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este rato y nos vemos en la próxima edición. Hasta la próxima.